Bueno, acá tenemos un caso particular porque son una pareja que está con su hija, ambos compiten, está el mejor amigo también. Ustedes dos vienen a competir, juntos pero no revueltos. Exacto. Tú vas a ser? Juan. ¿Y tú? Varios veces quinterillas. La toca a ella. ¿Qué pasa si uno empieza a avanzar más que los otros? La verdad es que nos apoyamos mutuamente, así que eso ya... La he hecho de la casa, de hecho. Yo te voy a decir, empiezan las envías. Ah, claro, es que a ti te tienen buena. ¿Y tú qué vas a hacer? Ella también canta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a cantar? No sé. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué te parece un chocito? Yo soy María José Quintanilla. En el patio del colegio Escuchando una canción Escuchando una canción Mirada que viene y que va Sola en un rincón Latiendo mi corazón Es un juego compartido Cómo se juega entre dos Y yo te cuento secretos de amor Y no hay nadie como tú Que un sueño Que un sueño haga realidad Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en tus ojos Que algo pasó La primera vez La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en un beso nervioso Me dice en tus ojos Me dice en tus ojos Que algo pasó Me dice en tus ojos La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Muchas gracias Muchas gracias Hola María José ¿Cómo estás? Hola Muy bien, gracias Qué bueno ¿Cuál es tu nombre verdadero? María José Ah, María José también ¿A qué te dedicas? Bueno, yo canto en las micros Perfecto Y bueno, cuido a mi hija y estudio también ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene dos Dos añitos ¿Y qué estudias? Este año me voy a matricular Para estudiar en la INAF Para ser árbitro Femenino Ah, pero... ¡Maravilloso! Increíble Y ahora... ¿Viniste solita ahora? ¿O viniste acompañada? No, vine con mi hija, mi pareja, mi abuela y mi tía Ah, bien acompañada Sí Muy bien Bueno, María José Efectivamente tienes el color de voz De María José Quintanilla Debes tener un poquito más de atención Cuando vea sus videos y todo eso Que ella es bastante expresiva Con la mirada Con los ojos Con la cara Y lo otro que te recomiendo Es que agilices El vibrato final Porque está muy pesado Oh, 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 eso Hacerlo un poquito más rápido Para que no quede tan, tan pesado Pero si trabajas en eso Y trabajas mucho más Intensamente en el personaje Yo creo que sí puede ser perfectamente María José Quintanilla Muchas gracias María José Hola Y te llamo María José más encima Sí, también Mi tocaya ¿Tu apellido no es Quintanilla? No, es nieto Nieto Sí Pero no soy showwoman, no Oye, pero tienes oficio, se nota Tienes aparte algo aquí en la En los ojos, en la fisonomía Parecido a la María José Quintanilla Ah, gracias Y también un consejo No temas de abusar de la sonrisa Porque la María José Quintanilla se ríe mucho Sí Y es muy iluminada para reírse Sí O sea, aprovecha de usar eso Porque tú tienes una linda sonrisa Entonces, aprovechala ¿Cómo se llama tu hija? Emiliana Emiliana, cosita dos años Debes estar muy orgullosa de ti Porque para mí también eres María José Quintanilla Muchas gracias Yo le tengo más fe a ella que a mí así Chuta Vamos a hablar ahora con María José Quintanilla ¿A qué edad fuiste, Viña? Realmente no sé cuál es No sé si entre 2004 o 2005 2004, correcto La voz de América La chica más querida en aquel momento Una personalidad tremenda Una niña de 14 años Cantando la quinta verdadera Como si estuviera en su casa México lindo y querido en aquel momento Mi primer amor hoy Cuidar los finales El vibrato Lo que dijo Miriam Tiene toda la razón Esa es la parte más débil de tu interpretación Perfecto Métete en el personaje Revisa los videos Y ahí vas a ver La alegría que desborda esta chiquilla Que ya tiene 30 años Ha pasado el tiempo Tú eres María José Quintanilla Muchísimas gracias de verdad Bienvenida a la Academia Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Solamente Porque él sí Él es bueno en lo que hace Y tienen que creerse Le contaba además que ustedes cantan juntos en las micros Sí Cada uno hace su show Sí Van haciendo relevo Es así Sí, los dos cantamos en las micros Qué bonito Ya pues tu turno entonces Ya pues Le daba un abrazo grupal, familiar Pero que ojalá que quede en el hotel Eso es lo que yo supe ¡Vamos con todo!